Hola amigos, bienvenidos a IdeasHTML5.com Hoy vamos a instalar Windows 7 Profesional Vamos a ver como instalarlo, haciéndole una partición al disco Para crear en ese disco una imagen del sistema de recuperación Para que en caso de error o de fallo, podamos hacer una recuperación del sistema Para ello, introducimos el CD, nos aparece esta pantalla Le damos siguiente Instalar ahora Y el programa de instalación comienza Lo primero que aparece es la licencia Le damos aceptar, siguiente Como vamos a hacer una partición Vamos a elegir Personalizada, avanzada Aquí yo tengo Un disco de 80 GB Limpio Y vamos a instalarlo en este disco Pero antes vamos a hacer una partición Una de 60 Donde pondremos el sistema Y dejaremos una de 20 Como dije antes Para hacer nuestra imagen de recuperación Para ello, seleccionamos el disco Le damos en opciones de unidad Le decimos nuevo Y elegimos el tamaño De los 60 GB aproximadamente Aproximadamente son 62.000 MB Le damos a aplicar Cogemos el disco De 60 MB Le decimos Formatear Y aquí Es cuando él me dice Que los datos que tenga Ahí se perderán Le damos a aceptar Él hace el formato del disco Y nos la deja Totalmente limpia Para nuestra Para nuestra instalación Del sistema Una vez que ha terminado Seleccionamos El resto de disco Que nos queda Donde pone espacio Sin asignar en disco Le damos nuevo Con el restante valor Le damos aplicar Y él vuelve Y nos genera La partición Tenemos una partición De reserva De 100 MB Que se oculta Del arranque del sistema Una de 60 Donde instalaremos El sistema Y esta de 20 Donde Haremos la imagen A esta le damos Formatear La advertencia De que se perderán Los datos Formateamos esta partición Ya que cuando Iniciemos Nuestro Windows 7 Directamente Ya nos detectará Los dos discos Y no tendremos Que formatear Una vez instalado El sistema Una vez que ha terminado Seleccionamos La partición 2 De los 60 GB Y le damos siguiente Él comenzará A copiar los archivos De Windows Y a expandirlos En el disco Instalará Las características Nuevas Que tiene Windows 7 E instalará Las actualizaciones Del hardware Para poder detectarlo Y así Una vez que Iniciemos Nuestro Windows Reconozca Todo el hardware Que tiene el equipo Si el ordenador A la hora De la instalación No estuviese conectado Probablemente Nos haría falta Un CD De drivers Para los controladores Del hardware Aquí ya está Terminando La instalación Se ha reiniciado Ya una vez Y comenzará Otra vez Un reinicio Nuevamente Aquí una vez Que se ha reiniciado Nuevamente Nos aparece Ya la configuración Para iniciar Nuestro Windows 7 Lo primero Que vamos a poner Es nuestro Nombre de usuario Yo le pondré Ideas HTML5 Y de nombre De equipo Le dejaré El mismo HTML5 PC Que lo crea Por defecto Esto siempre Se puede cambiar Desde 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 la configuración De Windows Le damos Siguiente Nos recomienda Poner una Una contraseña Vamos a poner Una contraseña De seguridad Y vamos a poner Un indicio De Contraseña Para que nos acordemos De la contraseña Le voy a poner Merienda Le damos Siguiente Como yo lo que estoy Instalando Es una Una versión De prueba Si tuviese Una clave Del producto Lo activaría Ahora La tengo Pero Lo puedo activar Después Cuando esté Conectado Esto también Lo veremos Más adelante Como activar Nuestro Windows Siempre Original Con una Clave Original Obviamente Le damos Siguiente Y lo Veremos Después Aquí lo que Me pregunta Es Si quiero Que cuando Windows Inicie El busque E instale Las actualizaciones Importantes O que lo haga Yo Más tarde Le voy a decir Preguntar Más tarde Porque siempre El Windows Update Siempre A veces Con las descargas Pone lento Un poco El sistema Entonces Lo haremos Más tarde Y como Configurar Esto Manualmente Le damos Preguntar Más tarde Aquí El horario Y La configuración Del lugar Donde se encuentra El usuario Le damos Siguiente Aquí La conexión A internet Porque El detecta La conexión A internet Le damos Redoméstica Si es En nuestra Casa Si el router Tiene El DHCP Abierto Es decir Que esté Dando IPs A los equipos Pues no habrá Ningún problema Si tenemos El DHCP Desconectado En el router Probablemente Nos dé un error Pero no es El caso Aquí nos dice Que está preparando El escritorio Como es una instalación Limpia En el escritorio Solo nos pondrá Lo que es La papelera De reciclaje Aquí como vemos Ya vemos El escritorio De Windows Que no lo pone Por defecto Así Con la papelera Como dije antes Y bueno Ahora pasaremos Vamos a configurar Unas cuestiones básicas De Windows 7 Y haremos Nuestro Backup O copia de seguridad Con una imagen Del sistema Sábado